Hola que tal mis queridos amigos amantes al folklor vallenato Va pasando el tiempo y vamos perdiendo a nuestros grandes maestros Esta vez perdimos uno de los más grandes, el maestro Adolfo Pacheco Y vamos a recordar como nació una de sus mejores canciones, uno de sus mejores éxitos Interpretados por el gran Poncho Zuleta, Diomedes Díaz y Peter Manjarrez Pues quizás la que todos escuchamos y parrandeamos fue la que pegó el cacique por allá en el año 2004, 2005 Más o menos en versión parranda Solamente con ese intro ya sabemos que se trata del tropezón Gran exitazo de los tantos que tiene, que escribió, que compuso el maestro Adolfo Pacheco Y como es normal en estos maestros fue algo que le pasó en su vida personal Pues este éxito él se lo dedicó, se inspiró en una situación con la que fuera su esposa Más adelante escucharán al maestro decir que esta canción nació efectivamente Ya que sus suegros es decir los padres de quien fuera su esposa no lo aceptaban No lo querían pues querían lo mejor para su hija Y pues el maestro no tenía las mejores referencias Pues era parrandero y aparte de parrandero mujeriego Ya tenía varios hijos con diferentes mujeres Así fue como aquella muchachita la mandaron hasta Bogotá para que estudiara y se alejara de ese hombre que la pretendía Pero mejor vamos a escuchar la historia contada por el mismo maestro De cómo fue que finalmente él logró ese objetivo Y aquel tropezón que lo ayudó para finalmente casarse con la mujer de su vida Bueno el tropezón se lo hice a la que es hoy mi esposa Tú sabes que no digamos como músico sino que en ese desorden de la vida que se crea uno Pues yo tuve muchos problemas de índole sentimental Tuve un hijo en San Juan, después tuve otros hijos Y ante la imagen de los padres de familia pues yo no era una persona muy acreditada Para contraer un matrimonio con una dama tan bella y tan gentil como era la de Anillo Yo me enamoré y entonces en contra de la voluntad de todo mundo Ni de los padres ni de mi familia, hombre te vas a poner la burla y no sé cuándo Pero entonces la mandaron para quitársela a este oso engreído La enviaron a Bogotá a especializarse, ¿me entiendes? Pero teníamos amor y ella me dijo de mala porque mi papá, yo no voy a estar en contra de la voluntad de mi papá Esto se va a formar un problema, ¿para qué casarnos? Se fue para Bogotá y yo me quedé Me quedé acá, entonces hice la canción por el dolor que me dio Que aún teniendo amores no podíamos tener amores, ¿qué era eso? Era como una contradicción y ahí me sale esa canción Cuando sí, cuando se va en el avión yo la voy a despedir al aeropuerto Mira qué horror, ¿entiendes? Y después me puse a tomar ron y saqué la canción Y con una diplomacia yo digo que Yo digo diplomáticamente que la guerra, que voy a hacerle una guerra, que la voy a... Pero pues la guerra en el amor La guerra en el amor no existe, entonces digo que amenazo Le digo que diplomáticamente que yo, mi corazón, lo voy a acelerar en una embajada, en otra embajada Por última vez, esa era una amenaza Que no se cumplió Entonces, ella me había prestado unos libros para estudiar Derecho Porque yo, a raíz de muchas cosas, voy a estudiar Derecho Y resulta que me llamó brava de por allá Porque yo andaba por ahí discurriendo Y me dijo, devuélveme los libros que los necesito Entonces yo le dije, venlos a buscar Y ella los vino a buscar en una Semana Santa Hizo el pinguillo Ahí llegó Hizo el pinguillo y se casó conmigo Bueno, mis queridos amigos Y esta es la verdadera historia Así nació aquel exitazo llamado El Tropezón Ya lo sabes que este es tu canal Folclor Vallenado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!